Ok, en el video anterior estábamos por imponerle una restricción al croquis este y la restricción era darle un valor a la longitud de este lado. Entonces lo que habíamos hecho era, seleccionamos, esto lo hacemos con un clic y ahora con esta herramienta dice fijar distancia horizontal entre dos puntos o extremos de una línea. Entonces bueno, le doy un clic acá y ahora le doy aquí el valor que quiero. En un video que viene, bueno dentro de algunos videos vamos a empezar a usar esto con más potencia. Ese iconito pequeñito redondo que está allí, que tiene una fx que está allí. Entonces yo le voy a colocar aquí 100 como valor y les vuelvo a recordar que es preferible que todos estos valores numéricos que estamos usando por acá sean asignados previamente a parámetros. Entonces le doy aquí ok y ahí está. Mi croquis completamente restringido, visualmente es fácil de notarlo porque está en verde esto y aquí también me dice, croquis completamente restringido. Para los que se estén preguntando, porque esto está en azul, esto es lo que llaman una línea de construcción y eso lo vamos a ver también en detalle luego. Y estas son, digamos, elementos geométricos que llaman normales. Esto que está acá, esta línea de construcción, se está usando para apoyarse, para crear el cuadrado. Bueno, ya tengo el cuadrado, está completamente restringido, ahora vamos a destruirlo. ¿Está? Entonces cerramos acá. De todas maneras, si le quieren echar un vistazo a las restricciones y a los elementos, aquí hay cuatro líneas que son las que están componiendo el cuadrado, cuatro segmentos rectas, aquí lo llaman líneas, y una circunferencia que es un elemento de construcción. Aquí pudiéramos ubicar, por ejemplo, si le digo aquí, de construcción, solamente está la circunferencia. Si le digo normal, solamente están, bueno, están los segmentos rectos, y si le digo todos, entonces ahí están todos. ¿Sí? Las normales y las de construcción. Bueno, vamos a darle entonces, ok, aquí están las restricciones. ¿Sí? Impuesta, aquí se impusieron restricciones, digamos, automáticamente, cuando seleccionamos el cuadrado. Pero bueno, vamos a darle aquí, a ok, a close aquí, y ya tenemos el cuadrado. Vamos a destruirlo. Fíjense, aquí, otra vez, vamos a... Este cuerpo, que se llama cubo, está activo. Yo lo voy a desactivar para intentar, o no, para darle al botón de extrusión, para leer el mensaje que está. Si yo le doy acá, a la extrusión, va a destruir. ¿Por qué? Porque se cumple que un croquis está seleccionado, y un cubo está activo. Voy a desactivar esto, simplemente para hacer notar lo que le estoy diciendo. Desactivo esto, y ya no está seleccionado. Y me doy cuenta, además, que no está activo, porque esto está escrito, el estilo de esto es normal. Ahora le voy a dar aquí, extruir. ¿Qué va a pasar? Fíjense, extruir croquis seleccionado. No hay ningún croquis seleccionado. Entonces, si le doy aquí un clic, me va a decir, me va a dar un mensaje, ¡epa, reclamando! ¿Tú quieres extruir algo sin seleccionarlo? Vamos a ver qué me va a decir aquí. Clic aquí. Y entonces me da un mensaje, y me dice, para poder utilizar Bar Design Dat, lo que me dice es que debe tener un cuerpo activo, y seleccionar el croquis. ¿Sí? Denle pausa, y le danlo con detalle, y le voy a dar un OK aquí. Ahora, lo que voy a hacer es, doble clic aquí, y ya está activo. El cubo, el cuerpo que se llama cubo, y, por cierto, también está seleccionado el croquis. Y aquí, le doy aquí un clic, y ya está extruido. ¿Sí? Ya vimos lo que era la extrusión, es el proceso ese, a partir del cual, uno usa una entidad bidimensional, en este caso un croquis, para crear un cuerpo bidimensional. Entonces, como yo quería, un cubo, y el lado del cuadrado era 100, aquí le coloco 100 también. Y no voy a, voy a, a extruirlo, en la dirección perpendicular, al plano, del croquis. Recordamos, el plano del croquis, era el plano XY, aquí se ve, y le doy OK, y lo voy a mantener así tal. Le doy OK, y vamos a hacer, a seguir con esto, en la clase que viene, vamos luego a hacer la, la rotación. Invitación, ¿a qué? Ya saben, se suscriban a los canales, YouTube y Odyssey, que compartan, y que le den like, si les gustó.